Hola gente, Fernando, haciendo otro video para el canal de Supervincia Moderna, y en este caso hablando nuevamente sobre la guerra en Ucrania, la masacre de Bucha y los dichos de la agencia estatal rusa que dice que esto es todo mentira, que son todos actores, que esto en realidad fue una masacre cometida por los mismos ucranianos, lo cual tiene... Además es medio raro, porque ¿cuáles de las dos? ¿Son actores que están haciendo de cuenta que están muertos y se están moviendo, como aparentemente, y lo vamos a hablar en un segundo, como aparentemente se ve en un video, o es una masacre que pasó de verdad y la hicieron los mismos ucranianos para enchastrar y ensuciar a los rusos? Las dos cosas no pueden ser, pero bueno, la propaganda rusa te tira las dos cosas, vos podés creer lo que quieras, y acá hay un montón de gente que va a pensar, esto es Newsweek, esto es de la prensa occidental, no se le puede creer una palabra. Ahora, mira, es muy raro, como las mismas personas que te dicen que no le podés creer nada a lo que viene de los medios principales, hegemónicos, de la elite, ¿no? Al mismo tiempo no tiene ningún problema en creer todas las pavadas que vienen de las agencias rusas como RT o Sputnik, entonces, ¿cómo es esto? No le crees nada a lo que ves en los medios más principales, los medios de comunicación de Occidente, pero si le crees a lo que dicen, mira, honestamente yo tomo todo con mucho cuidado, y soy bastante descreído de todo, pero no cambia mi opinión al respecto de eso cuando veo lo que viene de RT, cuando veo que viene algo de las agencias rusas, estoy completamente seguro que es propaganda rusa, desconfío de todo por igual, leo y trato de llegar a mis propias conclusiones. En este artículo de Newsweek vamos a ver qué es lo que dicen y a ver si están dando información que puede ser creíble, sólida, en oposición a los dichos de los rusos que dicen que esto ellos no fueron. Los rusos dicen que ellos no lastimaron a un solo civil, que todo es mentira de la prensa, lo cual es muy poco creíble. No, pero digo, de verdad, según la agencia oficial rusa, ellos no lastimaron ni mataron jamás a un solo civil, es todo mentira. En lo cual, bueno, muy poco creíble. Una de las cosas que dicen es esta, de que vamos por partes, lo primero que dicen es que ellos se habían ido ya de ese lugar, y se habían ido hace varios días y los ucranianos mismos, los ucranianos de la fuerza esta que dicen que son nazis, fueron y mataron a 300, 400 personas en la ciudad y ahora los tratan de culpar a ellos. Esto, los primeros videos empezaron a llegar acá, videos, en el primero de abril, y muestran las fuerzas ucranianas que están llegando en las calles de la ciudad, y muestran la devastación, y Newsweek se contactó con ellos para clarificar la cronología de los eventos. Lo primero que se empezó a ver fue en el primero de abril. Estas imágenes contradicen a la narrativa del tiempo que pasó entre la liberación de la ciudad y la aparición de fotos y videos mostrando la evidencia de la masacre. Proof that the whole story was staged, que esto se empezó a orquestar y se empezó a poner una puesta en escena el 2 de abril, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que esto fue puesto en escena el 2 de abril si ya había información y ya habían videos de esto el primero de abril? Porque el primero de abril fue cuando entró. Entonces, International Journalists were allowed into the town el 2 de abril. O sea, el primero de abril llegaron las fuerzas ucranianas a la ciudad y vieron la masacre, y ahí es donde empezaron a mostrar las primeras imágenes de la masacre que encontraron. Los medios entran el 2 de abril. ¿Por qué es esto? Porque en la gran, gran, gran mayoría de los casos, cuando los rusos se van de las ciudades, dejan trampas, dejan minas, dejan bombas. Además, ni bien llegas, tenés que ir viendo que no haya rusos por todos lados, escondidos, que te empiezan a los tiros. Los periodistas, o sea, vos tenés algunos que van con los soldados, pero en general los medios más, la mayor cantidad de medios van a empezar a entrar una vez que se despejó la zona. Es como que cuando vos entras en un edificio, no sabes si hay un tipo adentro o no a los tiros, despejas, y de una vez que eso está asegurado, entran los medios a mostrar. Entonces, las primeras imágenes entran con los mismos ucranianos, con las fuerzas ucranianas. Videitos que iban filmando ellos mostrando a todos los muertos. Después, el 2 de abril, llegan todos los periodistas a mostrar todo lo que estaba pasando. Que es cerca, y el asesor del presidente Zelensky mostrará también. Ahora, la versión rusa, Dice que ya se habían ido el 30. O sea, los rusos dicen que ellos se habían ido el 30 de marzo. El 30 de marzo, dicen ahora, no fuimos. Pero, dos días antes, en la mañana del 1 de abril, decían que tenían completo control de la ciudad. O sea, los medios rusos, desde las mismas agencias rusas, de los medios rusos, ellos mismos decían que el 1 de abril tenían completo control de la ciudad. El 1 de abril es el mismo día en el cual llegan las primeras imágenes de las fuerzas ucranianas. Entonces, ni bien cuando son expulsados y echados, cuando ellos dicen que todavía están en control de la ciudad, ese mismo día es en el que hubo el cambio de abandonan la ciudad y avanzan los ucranianos, los ucranianos se empiezan a mostrar, fue en el mismo día. Ahora, en oposición a eso, dicen que ellos se habían ido ya desde el 30. Desde el 30 no se habíamos ido. Mentira, ellos mismos dicen que estaban ahí para el primero. Entonces, es mentira que hubo este tiempo, estos días donde todo esto, donde se armó la masacre, se mató a todos estos civiles. Además, lo más importante, la cantidad de videos que hay de gente que dice que, sí, nos mataron los rusos. Las mujeres que dicen a mi hijo nos mataron los rusos. O sea, la cantidad de videos que hay de gente diciendo los rusos nos mataron, los rusos violaron, los rusos prendieron fuego a estos cadáveres, los rusos se emborracharon, hicieron cualquier cosa. Esa gente que está haciendo esas declaraciones, mostrando la cara, esos no son actores. Y si son actores, deberían estar ganando el Oscar cada uno de ellos, porque son la señora de 80 años, llorando como una desgraciada, porque le habían matado el único hijo que tenía. Y te digo que es bastante creíble. Cuando vos tenés decenas de personas con esa misma capacidad actoral, es un poco ridículo andar pretendiendo que esto no pasó. Después, la otra versión es que esto es una operación y se están moviendo los cadáveres. Esta imagen yo ya la había visto. El clip este donde se ve que hay como un movimiento del tipo este que está de costado, que parece que mueve una mano. Cuando yo lo vi, desconfí inmediatamente, porque yo había visto otro video de propaganda rusa donde muestran que un tipo en una bolsa de cadáveres se levanta y se va caminando. Esto era en otra masacre que habían cometido los rusos en alguna otra ciudad, y donde estaban mostrando las bolsas de los cadáveres de la gente que había sido asesinada por los rusos y desde las agencias rusas muestran que en el medio del reporte un tipo atrás se ve que se levanta la bolsa y se va caminando. Era mentira. Lo que habían hecho era que habían cortado y editado un video de una protesta del cambio climático en Francia o alguna cosa así, o sea, algo que no tenía nada que ver, que era en una protesta fingían estar en bolsas de cadáveres, pero estaban vivos y en algún momento un tipo tenía ganas de hacer pis o algo, se cansó, se levantó y se fue caminando. Ese video de una noticia antigua lo cortan y lo pegan en este otro de la masacre real, haciendo creer que esa gente que sí estaban muertos, bueno, no, esos eran actores. O sea, el pedacito donde sí es verdad que son actores porque era una protesta que no tenía nada que ver, lo meten dentro de la masacre real con la gente muerta en serio. Es lo que hacen para hacer la propaganda rusa de causar desinformación, mentira, hacer creer que esto es todo mentira. Bueno, eso es lo que yo pensaba que había sido. Resulta que ni siquiera es eso. Es nada, es una gota y si vos lo mirás no era muy claro el movimiento pero mirá, acá se ve bastante claro que es una gotita de agua del parabrisas que está todo mojado que pasa por encima y parece como que algo se está moviendo. Pero cuando vos lo ves queda bien en claro. Mirá, acá tenés la imagen en negativo. Ahí tenés la imagen en negativo pero más todavía en esta que es sin editar, sin nada. Ahí se ve que es una gota de agua que no es una mano. Mirá, lo agrando un poco más para que lo veas bien claro porque es muy claro y esto es algo que hay mucha gente que lo creía. ¿Sí? Ahí. ¡Pum! Se va una gotita de agua de costado. La mano está... Mirá. Las manos y brazos son estos, no se mueven en absoluto. ¿Sí? A ver si vamos parte por parte. Si ves, es algo que sale como de esta parte blanca. de esa parte blanca. Sube algo. Una gotita estirada. Pero no... No sé, no es una mano que se mueve. El hombre ese no se mueve. Es solamente algo que pasa por encima en el parabrisa. ¿Sí? Bien, bien claro me parece que queda. Pero vos mirá lo que es la propaganda que la gente al ver esto inmediatamente la gente cree lo que quiere creer. Entonces, si vos querés creer que los rusos son buenos y no están masacrando gente, vos vas a ver esto, inmediatamente vas a pensar no, es todo mentira, claro. Fer, Fer, me mandan el link. Fer, mirá, es mentira, se mueven. Es todo un... ¿Entendés lo que pasa? Ojo con eso, mucho cuidado. Como yo explico en... Como explicaba en este libro que tengo acá, Manual de Supervincia Urbana, que tengo un capítulo dedicado específicamente a lo que es medios y política. Desconfía de todo, pero, ¿sabés qué? En especial, a ver si lo pongo acá, si se llega a ver. A ver si se llega a leer ahí. Ahí va. Hay dos versiones de cada historia y en algún lugar de esas dos versiones está la verdad. Pero eso no quiere decir que las dos versiones sean igualmente importantes. Cuando vos tenés un agresor como es Rusia que ataca a un país sin provocación como es Ucrania, obviamente que la mentira, la propaganda principalmente te va a venir del lado ruso. Es mucho más fácil hacer propaganda a favor de Ucrania mostrando las masacres que están haciendo los rusos en su propio país que andar inventando historias de gente que son actores y que no se murieron o que en realidad son víctimas de los rusos, de los ucranianos mismos que se matan para desprestigiarnos a ellos. Entonces, no son las dos historias iguales. Si vos tenés un asesino que entra en la casa de una persona a robar y mata a alguien, él va a tener su versión o no, lo que pasa es que yo soy una víctima del imperio capitalista como dijo Cristina o no, me confundí de casa o no, estaba muy borracho y muy drogado qué sé yo, ¿a quién maté unos nenes? Bueno, la versión del psicópata del asesino del dictador no tiene el mismo peso que la versión de los hechos de la víctima. Obviamente, cosas malas van a pasar en la guerra de los dos bandos. Si yo fuera un ucraniano y tengo 10 rusos y no tengo manera de tener preso político o preso... preso político no, preso de guerra, si vos estás luchando contra una fuerza que es muchísimo más poderosa que vos, vas a poder tener que lo vas a meter en una cárcel que no tenés y le vas a dar comida que ni siquiera tenés vos, ¿qué haces? Bueno, hacé lo que podés hacer en una situación como esa, pero eso no quiere decir que acá las dos versiones tienen igual peso y menos todavía que estas masacres que están haciendo son operaciones de prensa con actores y ese tipo de cosas. Nada, gente, nos vemos en la próxima, tengan todos un muy buen día. Cuídense. Cuídense.